Música Hace poco, bueno yo estoy rodeada de todos estos papeles, vean ustedes, aquí hay papeles por un lado, papeles por otro lado, papeles, esto es un contrato, esto son facturas de pagos en entidades bancarias, estos son volantes de compras en un supermercado que se llama FARC, Supermercado de la Fuerza Aérea Dominicana, y ahorita le voy a explicar de qué se trata, pero el productor nuestro tiene unas imágenes de periódicos del suicidio de Alexander Abreu Fernández, Alexander Abreu Fernández era un miembro de la Fuerza Aérea Dominicana, ahí tienen ustedes, donde dice, se suicida, oficial de la Fuerza Aérea en Jairamosa, ustedes lo están mirando, la viuda de Alexander, Heridania Padilla, con quien tuvo sus hijos y familia, se encuentra en nuestros estudios, quiero saludarle, darlo buenos días y agradecerle que esté en este programa, buenos días Heridania. Buenos días mi amor. Heridania, en qué fecha se suicida tu esposo, cuéntanos un poco brevemente, qué fue lo que pasó con él. Mire, mi amor, yo vine a aclarar que él no se mató por problemas emocionales, sino por problemas económicos. O sea, se dijo, hablaron hasta de asuntos pasionales. ¿Quién dio esa versión? Eso lo subieron a Facebook de una vez. ¿Quién lo subió? ¿La gente? La gente. No lo dijo el órgano a la que él pertenecía, no lo dijo la Fuerza Aérea, no lo dijo la autoridad, sino comenzó a promalar la idea de que fue por problemas pasionales, era lo que decía. Sí. ¿A qué se dedicaba su marido? Mi esposo se dedicaba a trabajar en el supermercado. ¿Qué rango tenía él? Segundo teniente. Él era segundo teniente. Tenía, hábleme de ese trabajo en el supermercado, ¿en qué consistía? Mira, nosotros teníamos un negocio. Entonces, él buscaba dinero prestado para de ahí prestarle a los militares, a los guardias. Y de ahí él me llevaba la mercancía, ellos se lo daban en mercancía, él le prestaba dinero efectivo y se lo daban en mercancía, en arroz, leche, entonces lo llevaba en negocio. Yo lo vendía, yo vendía esa mercancía y de ahí hacían eso. ¿Cuánto tiempo tenía ustedes en ese negocio? Como cinco años, cinco años. Para hacer ese negocio, se supone, debía contar con la aprobación dentro de la Fuerza Aérea. Porque los productos, por lo que se les pagaba eso, se sacaban del supermercado de la Fuerza Aérea. Sí. Para que la gente entienda. Miren esto, yo tengo aquí, quiero cubrir el préstamo, el nombre de este ciudadano. Vamos a cubrir el nombre, no tiene caso que yo presente. Pero aquí tengo, este es un militar, miembro de la Fuerza Aérea, que le toma a su marido dos mil pesos. Ajá. Ok. Cuando toma dos mil pesos, yo tengo los papeles de varios. Aquí están, con su cédula, rubricados y firmados. Cuando toma, dice, he tomado la cantidad de préstamo por un valor de dos mil pesos al señor Luis Alexander Abreu Fernández, cédula tal, el cual autorizo a que esta cantidad presentada se sume el 50% de intereses que me sea retirado de mi crédito en el supermercado FARC. O sea, él cogía dos mil pesos y si se pagaba en especie, se retira del supermercado, y ahí tienen imágenes del supermercado, del supermercado operando ahora. El supermercado sigue activo, sigue ofreciendo, entonces hay prestamistas de por medio, gente que ofrece el préstamo a los guardias, a los miembros y le cobran 50% de mercancías. Si yo cojo dos mil porque estoy apurada, autorizo a que del supermercado, de manera nominal, por mi nómina, se me descuente cuatro mil pesos. Ahora, si yo lo pago en efectivo, esos dos mil pesos, yo le pago 20%. El módico, 20%. Ahí tienen ustedes, hay varios videos, tengo tres videos del supermercado, he conversado con otros, digamos, con otra gente dentro de ese mundo militar, y obviamente esto es lo que a mí me recuerda es a Over. Over es ese libro de Marrero Aristi sobre el batey, que usted tenía una bodega, el que pica la caña, autoriza, coge en vale, y en Over se cobraba menos, porque en los bateyes en general era 30%, usted cogía mil pesos y era 30% menos en mercancía lo que usted iba a recibir, 30%. En este caso son 50%. Aquí hay mucha gente que le debe a su esposo. Hay una lista que él llevaba con un amigo. Cuénteme, ¿qué pasó con las deudas? ¿Qué fue? Porque usted dice que él se suicida precisamente porque hay problemas para cobrar lo que ha distribuido, lo que ha prestado. Sí, porque el coronel Cruz Villamón no quería que entraran a la plaza a recoger su dinero, a retirarlo. A donde estaba el supermercado, era la que recogía el dinero. Sí. Entonces, ahí entró otra gente. Hay gente que sigue prestando, es lo que tenemos entendido. Sí, pero, o sea, eso es entre ellos mismos. Sí, que se da. Entonces, a él, ¿y qué fue? ¿Cuándo hubo un cambio en la Fuerza Aérea? Sí, hubo un cambio y desde que lo cambiaron a ella, él lo que le dijo, cambiaron, pusieron a Cruz Villamón. Entonces, ahí, en ese cambio, él puso que ya hubiese pagado, que lo iba a pagar a ellos. Había un acuerdo verbal, era. Sí. De que la Fuerza Aérea, a través de ese supermercado, se pagaba la deuda contraída, pero le prohibieron acceder a la plaza y que ya. Sí, que no fuera. ¿Qué se recuerda de su marido en los últimos días? Que estaba desesperado, ya no había lo que hacer. Mira, no aceptaban que entrara a la plaza, no podía ni siquiera acercarse a los militares que le debían. Entonces, desesperado por pagar su deuda en el banco. Entonces, a veces así, desesperado, fue el que tomó esa decisión, pero... ¿Usted cómo se enteró? ¿Cómo fue? ¿Él salió de la casa? ¿Fue en la casa? ¿Fue en un recinto militar? ¿Dónde se suicidó él? Él se suicidó en mi casa. ¿En su casa? Sí. ¿Qué edad tenía su marido? 37 años. ¿Y cuántos hijos tenían ustedes? 3 años. ¿Usted cuánto tiempo tenía con él? Tenían 17 años. 17 años. ¿Usted tuvo, en algún momento, por el desespero, llegó a pensar que podría terminar en una tragedia? Sí, yo pensaba eso a veces, porque yo siempre vivía arriba de él, orando por él, para que él no hiciera eso. ¿Cuánto tiempo tenía él con el problema de que no podía recibir el dinero que había distribuido? Yo tenía... Desde que entró ese coronel, lo sacó a todos como perro, lo sacó. No quiso que cobraran nada, que recibieran nada, ni que se asomaran a la plaza. Nada, él no quiso nada. Entonces, ya él se encontraba desesperado, ya no hallaba sitio. ¿Cuánto dinero? ¿Los bancos? Él tenía préstamos bancarios. Sí. Aquí me han entregado algunos de los pagos a los bancos. Tiene el Banco Popular y el Banco de Reservas, todos los recibos de los pagos que él iba haciendo. Y tengo también copia de los préstamos que él tomó para ese negocio. Ese es el supermercado en realidad que sigue operando, supermercado FARC, Fuerza Aérea Dominicana. Yo le tengo una historia sobre eso, porque me parece que, además de la situación que vive esta mujer y su familia, esto no está revelando otra cosa. Es el modo en que opera internamente la Fuerza Aérea Dominicana con este tipo de negocios, que no dejan de ser negocios, porque un guardia, un guardia infeliz que viene de Elías Piña, tiene una esposa, necesita rápido un dinero, un efectivo, va y lo coge. Miren ustedes cómo están los intereses y demás. ¿Qué le cuesta al Estado Dominicano propulsar, por ejemplo, una cooperativa interna dentro de las instituciones castrensas que opere con transparencia, que opere claro y que no tenga estos márgenes? Eso es increíble. Pero aquí tengo esto. También tengo lo de los bancos. Tengo este papel. Vengan conmigo, por favor. Están los recibos de los préstamos en los bancos. Están los préstamos. Está este acuerdo que firma su esposo, hoy fallecido, con un prestamista. Él toma 800 mil pesos prestados y lo debía. O sea, él debía 800 mil pesos por ese lado, debe en el banco. ¿Cuánto dinero él debía al momento de su muerte? Que usted sepa. Mire, le debía al banco, al Banjera Seba, le debía a Scottie, le debía al Popular. Al Popular, a la Nacional. Le debía a los prestamistas particulares. En este caso debe aquí, el señor Cepeda, 800 mil pesos le tomó prestado. Sí. Tengo aquí, miren señores, cuando les explico que alguien va, coge 2 mil pesos y autoriza que el supermercado de la Fuerza Aérea le pague en especie, en productos, que eran generalmente ¿qué? Arroz. Arroz, leche. Ajá. Sopita. Eso era para llevármelo a negocio para que yo siguiera negociando. Le pagaban a él en especie 6 mil pesos, es decir, 50% más. Aquí están los retiros de, miren, cuando él iba a retirar, dice aquí descontado y está firmado, es supermercado FARC, Fuerza Aérea Dominicana. Entonces se iba ahí, se retiraba 6 mil pesos, que constituía el pago de los 4 mil. Ahí tienen ustedes. Y eso se estuvo haciendo durante 5 años. Pero el supermercado sigue operando. Pero también ahí dentro opera una estación de combustible, que también se puede pagar con préstamos, con combustible, según lo que tengo entendido. Eso es un mundo aparte, un mundo aparte, con normas de ellos. Habría que pedirle a la Fuerza Aérea Dominicana por la Ley de Libre Acceso a ver cuántos, cómo se hace eso, que explique, o sea, cómo se hace eso, cómo es. Porque esto no es solo con este señor. Es el sistema que opera, que es un negocio, evidentemente, cómo sigue operando, si sigue operando. Ahí tienen el supermercado. Porque sería mejor crear mecanismos claros y transparentes. Los militares se ven sometidos a este tipo de negocio, de manejo, de manejo, dice la gente, donde cobran poco salario y al final se les queda en este tipo de cosas. También tengo entendido, y en este momento, de aportes solicitados. Se le piden, y esto no me lo ha dicho ella, lo he tenido por otra fuente militar, aportes solicitados para determinadas causas en momentos. Y un militar no se puede negar. Hay dos condiciones básicas para que esto se dé. Que no pueden negarse por la obediencia y que no pueden hablar. Es difícil que un militar venga aquí, se siente ahí y se exprese. En este caso, este señor se suicidó. Entonces, sería bueno que el ministro de la Armada, el jefe de la Fuerza Aérea Dominicana y el gobierno hagan una verificación, porque estos son de los organismos que tienen, si aquí hay poca transparencia, hay mucha opacidad en ese manejo interno de recursos y dinero. Yo tengo aquí la relación de préstamos de este señor que se suicidó, que esta señora ha venido, básicamente por dos motivos. Porque usted dice que no se suicidó por problemas pasionales, pero de alguna manera le toca a usted. Eso la lastimó mucho, me imagino. Sí. Usted se sintió muy mal y ella quiso venir a aclarar eso. Claro. Y el segundo motivo, yo le voy a preguntar. Su marido, como militar, como empleado público, pertenecía al sistema de la seguridad social. A él le toca, se supone, ¿cuántos años llevaba en la Fuerza Aérea? 18 años. 18 años, él tiene riesgos laborales, tiene un fondo de pensiones. ¿Usted sabe cuánto tiene el fondo de pensiones? Todavía no, no sé, mamá. Todavía no. ¿Nadie le ha dicho nada? No. ¿Usted ha acudido? No, no, todavía no. ¿Cuánto tiempo hace que su marido se suicidó? Eso fue el martes. ¿El martes? Ajá, pasado. ¿De la semana pasada? De la semana pasada. O sea, que está reciente. ¿Usted, la última noche, cuándo fue? Ya. Bueno, esta semana ya. Sí. Si fue el martes de la anterior semana. Ajá. Ok. El miércoles le tocaba. Digo, si llevan eso, porque son obligatorios que lo lleven. Apenas hace pocos días de que él se suicidara. Entonces, usted lo que quería era aclarar ese punto. También sería bueno aclarar todo esto. Esta es la lista de deudores. O sea, él tenía una lista donde tiene, oigan, esto. Miente que le debían. Fulano de tal, 14 mil, 20 mil, 8 mil, 700, 7 mil, 6 mil, 700, 10 mil, 600, 10 mil, 800, 12 mil, 600, 13 mil, 600, 9 mil, 700, 86 mil, 600, 160 mil, 7 mil, 12 mil, 10 mil y así sucesivamente. Eso está lleno de, miren, una página, dos páginas, tres, cuatro, cinco, seis páginas de deudores. Y lo que pasó fue que había un acuerdo tácito con la fuerza aérea de que se descontaba a través del supermercado. Y ya no se puede. Vieron las imágenes del supermercado de que sigue operando. Este supermercado está ubicado en el mismo entorno donde está el Hospital Ramón de Lara, ahí en las cercanías. Ahí tienen ustedes. Miren, eso es parte, eso es por continuo. Entonces, hay gente que, miembros de la fuerza aérea, que para conseguir unos chelitos rápidos, aceptan que se les descuente en especie. Si cogen 10 mil pesos, pagan con 15 en especie. Por eso que dicen que no pueden entrar por el ojo de... Es más fácil, recuerda, la usura, la imagen de la usura. Eso es usura de la dura, porque es una usura institucional. Institucionalizada. Eso estaba admitido. Ahí están los documentos oficiales. Vamos a ver qué más sabemos de ese tipo de procedimiento. Ojalá sirva este caso para algo, que sirva para que esto se solucione. Yo recuerdo que me decía una integrante de la cooperativa de enfermeras, me dijo, nosotros teníamos un prestamista que llegaba al frente y las enfermeras todo el tiempo paraban quebradas, cobrando dinero para pagarle al prestamista. Y nosotros decidimos hacer una cooperativa dentro. Y hoy, la cooperativa de las enfermeras es de las más poderosas del sector. Sería bueno que una cooperativa, por ejemplo, para los guardias, porque este sistema obviamente es inaudito. Esperamos que su situación... Primero que quede aclarado que hay obviamente un problema económico. Obviamente un problema económico. Y ojalá usted tenga información sobre todos los derechos que la Fuerza Aérea Dominicana atienda debidamente. Y ojalá también pueda recuperar el dinero que su marido lo debía, porque esas deudas le quedan a ustedes. Sí. ¿Qué edades tienen sus hijos? Una de cuatro, una de diez y el otro dieciséis. ¿Y están estudiando? Sí. ¿Usted no tiene idea de qué le toca ni nada porque ha sido muy reciente? No tengo idea. ¿Vamos a seguir pendiente de su caso? ¿A qué se dedica usted? A trabajar en el negocio. ¿Y el negocio sigue pero ya no tiene...? Sí, ya no tiene entrada, tú sabes, no tiene entrada. Bueno, Eridania Padilla, la viuda de Luis Alexander Abreu Fernández, este guardia que se dio un tiro. ¿Vieron ustedes por qué? Hacemos el cambio. Cuando regresemos vamos a seguir con este caso. Estoy con el doctor Zenén Cava. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!